¿Cómo se hace la función racional? ¿Cómo se hace la función racional? 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 Bueno, vos acá te encontrás con una función racional que tiene una asíntota vertical en menos 5 Viste que para menos 5 no existe, ¿no? O sea, acá tenés una asíntota vertical en menos 5, ¿no? Bueno, y de menos 5 la función viene del menos infinito ¿Cómo me doy cuenta? Porque si yo me acerco al 5 por este lado, ¿no? Esto es casi 0, pero da positivo, ¿no? Porque si me acerco por este lado, ponele t vale menos 4,99 ¿Qué sé yo? La cuestión es que menos 4,99 más 5 da positivo Pero acá 2 por menos 4,49 da negativo O sea, que viene del menos infinito Y fíjate que cuando el tiempo vale 0 Cuando X vale 0 Pasa por 0 O sea que la función viene así A pasar por 0 Y luego tiene, fíjate La asíntota horizontal es el cociente Entre el coeficiente principal Del numerador y del denominador O sea que en 2 tenés una asíntota horizontal Bueno, ahora Todo esto está todo muy bonito, ¿no? Desde el punto de vista matemático Pero resulta que la X es el tiempo Y el tiempo está dado en horas Y el tiempo, gente linda Es mayor que 0 ¿Sí? Esa es una condición Que incluso le plantea el mismo problema O sea, cuando uno analiza la cantidad de lluvia Lo hace de 0 en adelante Y muchas veces sin incluir al 0 Porque a partir de este momento Empezamos a registrar las cantidades De milímetros de mercurio caído De milímetros de mercurio Milímetros de agua Milímetros de mercurio A la unidad de presión Le mandé milímetros de agua caído A partir del tiempo 0 en adelante Incluso hasta muchas veces Ni se considera el 0 Bueno Si no se considera el 0 Porque T es mayor que 0 Fíjate que esta gráfica Responde a esta característica Que incluso le podemos dar valores ahora Y ver, por ejemplo Para 1, para 2 Pero lo cierto es Que todo esto lo tenés que borrar Porque el tiempo Va de 0 en adelante A ver Tomemos algunos valores Y completamos la gráfica Y borramos lo que tenemos que borrar Por ejemplo Para 1 Si T vale 1 Tenemos 2 2 dividido por Si T vale 1 Acá 2 por 1, 2 Y acá tenemos 6 2 dividido Porque T vale 1 T más 5 5 más 1 6 2 dividido 6 Me da 0,33 Me da casi 0 ¿Ves? 0,33 Para 2 Me queda 2 por 2 4 Para ser dividido Con 7 Porque si T vale 2 5 y 2 4 dividido 7 Me da un poquito más alto 0,57 Ya se va acercando A 0,5 ¿No? 0,57 Para 3, por ejemplo 3 por 2 6 6 dividido 8 Bueno 0,75 Ya te vas acercando Bueno La cuestión es que Como yo te decía Esto arrancaba De una asíntota Vertical Que venía en menos 5 Pasa por todos estos puntos Y se va a ir acercando A la asíntota horizontal Le podré dar los valores Que vos quieras Por ejemplo No sé Si querés que T valga 5 ¿Qué haces? 2 por 5 10 Y en el denominador 5 más 5 es 10 Y te da 1 Para 5 da 1 Bueno Pero ¿Qué pasa? Lo que yo te quería alertar Es de que Necesariamente Tienes que borrar esto Porque esto no existe Dentro de un problema real ¿No? Donde Acá ¿Qué estoy representando? Estoy representando El valor R Que está en milímetros Milímetros de agua caída ¿No? Y es una función racional Que arranca en cero Y que va buscando Acá por ahí Bueno Más o menos La gráfica ¿Eh? Ya te digo Tomando valores Vas a sacar Que tiene una asíntota horizontal En 2 Que no la va a poder tocar Bueno Vamos a ver Cómo es la gráfica de I Fijate que I Es R dividido T A ver Tomá a R Que es 2T Sobre T más 5 Y dividila por T ¿No? Bueno Te queda 2T Sobre T más 5 ¿Cómo dividís por T? Multiplicás por 1 Sobre T Y claro T se cancela con T Sobre todo Con el hecho de que T no puede valer cero Si T valía cero No puedo simplificar Bueno O la simplificación no es válida Para T igual a cero Entonces te queda 2 Sobre T más 5 Bueno Bueno Esta función Es una función racional Pero que tiene asíntota horizontal en cero ¿Ves? Tiene asíntota horizontal en cero ¿Por qué? Porque no Ves que acá no hay T Entonces eso te indica Que el asíntota horizontal Está en cero Bueno Y a medida Claro A medida que va creciendo Fijate A ver Para T igual a cero Esto da 2 quintos ¿No? Para T igual a cero Que no puede haber 2 quintos ¿No? A ver 2 quintos es 2 dividido 5 2 dividido 5 Me da 0,4 ¿Eh? Para cero Me da 0,4 Y a partir de ahí Empieza a descender ¿Eh? Empieza a descender Buscando el asíntota horizontal En cero Bueno Y acá está graficado R Y acá está graficado I Lo que podés hacer Si es tomar Algunos valores Por ejemplo ¿Qué se yo? O sea Tomá para uno Por ejemplo Para uno te da Dos sextos ¿Ves? 2 dividido 6 Da 0,33 Que es lo que daba R para T igual a 1 ¿Ves? Ahí es donde se igualan En uno ¿Eh? En uno dan lo mismo Lo dan los doce Los dos dan Un tercio Exactamente Y bueno Después I va buscando Como asíntota horizontal Al cero Mientras que R sube Buscando su asíntota horizontal En dos Gente linda Te dejo la gráfica hecha Por computadora ¿Eh? Pero acordate siempre De contextualizar un problema Matemáticamente Esto lleva valores positivos Negativos Asíntota vertical Todo lo que vos quieras Pero en el problema real No Porque en el problema real Hay que contar de cero En adelante ¿Eh? Bueno Y para obtener la intensidad Directamente a R Lo dividís por T Que esta T se termina Simplificando Y te queda Una función racional Que tiene asíntota horizontal En cero Y la asíntota vertical La tiene menos 5 Así que ni me preocupo Lo que sí Va a ir disminuyendo ¿Eh? Ya te dije Bueno Para cero vale 2 quintos Y va a ir a partir de ahí Del 2 quintos Disminuyendo Hasta llegar a Acercarse cada vez más A la asíntota horizontal En cero Cuando el tiempo Tienda a infinito Gente linda Espero que haya quedado claro Para dudas, preguntas, consultas Al whatsapp Y como siempre Nos vemos En el próximo video Chau chau